¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Soy Espelarcae, que estamos en un nuevo vídeo del 2K21. Lo dejamos por aquí, acabamos de terminar el partido de la universidad. Nos hemos encontrado a la salida con Alex, con la pava que te hace las preguntas, la periodista, y me dice que mis números han bajado y hemos ganado de 20, loco. Madre mía, no sabe de lo que está hablando, no sabe de lo que está hablando. La cosa es que seguimos con el modo historia, vamos a ver, que parece que estamos en una especie de autobús, no lo sé, vamos allá. Ojo las texturitas, ¿qué tal por ahí? Me dicen. Pues perfecto, yo estoy todo rayado, porque claro, me ha dicho la pava no, que esto... Siento mucha presión, no te preocupes. Ah, que se lo estoy escribiendo yo a ella. Vale, vale, vale. Joder, encima me meten presión por este lado también. Otro reto aquí, la Alex, para que luego me diga que no los cumplo, ¿sabes? Qué desgraciada, qué desgraciada. Pero es que los he cumplido, tío. Me dijo, mete muchos puntos y gana los partidos. ¿Y qué he hecho? Pues meter muchos puntos y ganar los partidos. ¡Ojo! Jóvenes promesas del draft del 2020. Como sabéis, estamos ahora mismo, en el último partido hemos subido y estamos a finales de la primera ronda. Como veis, estamos en el número 28 de los... Soy base. El Hendrix aquí, mi primo sigue primero. Le vamos a arrebatar ese primer puesto, lo sabe el papa. Así que veis, ahí tenemos la proyección del draft de final de primera ronda. Vamos a gastar las moneduelas, como siempre. No sin antes mirar dónde las gasto, porque no son muchas. Son 590, no me da ni papajas, ¿sabes? Entonces no sé realmente dónde gastarlo. No sé si en el robo, la defensa lateral... Defensa lateral. Voy a gastar una defensa lateral porque recuerdo que después cuando llegas a la NBA son muy rápidos, sobre todo si son bases, ¿vale? Porque cuando son bases son muy pequeñajos, son muy rápidos. Entonces voy a intentar subir la rapidez lateral y la defensa exterior, que es importante, ¿vale? El tiro libre también, pero bueno. Yo qué sé. Ya me he gastado todas las moneduelas. Creo que ahora, de hecho, no tengo nada más, ¿verdad? Para mejorar. Tengo la finalizador con contacto. Finalizador al contraataque tendré que hacer también. Finalizador constante, creo. Males ejecutadas. Sí, ganchos en profundidad. Sí, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, vamos allá, chavales, que creo que ha dicho además, nuestro compañero ha dicho que, por cierto, siempre se me olvida, te tengo que decir, suscríbete al canal. No sé por qué no sale el audio, pero suscríbete, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos sorteando una PS5. Si es que, si no estoy de pie, si no estoy de pie diciendo... No me sale, no me acuerdo de decirlo. Es una cosa terrible, terrible, porque no os enteráis. Estoy sorteando una PS5 al llegar a los 100.000 suscriptores. Para eso, como os vuelvo a repetir, os tenéis que suscribir porque tengo que llegar a los 100.000. Si no, no hay PS5, ni hay de nada, ¿vale? Y para ello voy diciendo preguntas a lo largo de los vídeos, ¿vale? Si esas preguntas las acertáis y sois de los primeros en acertarlas, yo tengo un ranking que actualizo todos los días con el resto de los vídeos. Y en caso de llegar a los 100.000, ¡pum! El que vaya primero, ahí se queda. La PS5 para él. Que, por cierto, ya tenemos precio. ¿La PS5 será digital o será con Blu-ray? ¿400 o 500 euros? Ya veremos. Puede que haga un straw pool y os pregunte. No lo sabremos nunca. Bueno, sí, si llegamos a los 100.000, claro. Lo dicho, vamos a seguir... Es que tengo que soltar esta coletilla en cuanto pueda. Vamos a seguir, como os digo, con la universidad, con los partidos. Nos ha dicho el pavo que ahora tenemos uno de los partidos más importantes. Y cuidado. Ya empezamos. ¡Qué pesado con lo del líder, tú! Me atacan por todos lados, ¿eh? Estoy hasta la polla. Os lo juro que estoy hasta la polla, tú. Vamos allá. Vamos allá, que conmigo no se mete ni el tato. Lo bueno es que al personaje le afectan las cosas que le dicen, pero como no me las dicen a mí, a mí no me afecta. Vale, jugamos en casa. Eso es muy importante, ya lo sabéis. Jugamos contra... Pensaba que era el mismo equipo, tú. Pensaba que era UCLA otra vez. Vale. ¿Contra quién? Vale, la primera posesión para nosotros. ¿Contra qué jugamos? Siri. ¿Siri? ¿Quiénes son estos? No, es que no sé quiénes son. Vale, pues vamos a empezar con la... ¡Eeeh, eeeh, 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 crack! Vale, voy a darla porque si no se me van a enfadar, que tengo mucho rato la bola. ¡Ah! No está mal. No está mal. Asistencia, dos puntitos fáciles, bien. Pero, ojo el Miller. El Schmiller, el tiempo de un killer. Hay que tener cuidado porque este pavo es triplista, así que no le voy a dejar... No le voy a dejar mucho espacio en el tiro. Y van a buscarle, estoy seguro, de que van a buscarle a muerte cuando esté en el triple. Míralo, míralo, míralo. ¡Qué bueno sabido, desgraciao! ¡Degraciao, que eres un desgraciao! No va a tirar más que triples. Va a ser una versión diminuta del puto Stephen Curry, tío. Si es que lo estoy viendo. Oye, oye, oye. Tranquilo. ¡Juale ahí, juale ahí! ¡Juale ahí! ¡Juale ahí! ¡Juale! Pero no hagas eso, tío, que no eres Kobe Bryant, tío. ¡26! ¡Ay, la chufla! ¡Ay, la... ¡Ay, ay, 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 la chapa! ¡Ahí te va! ¡Estás todo solo! ¡Triplacho! ¡Pra! ¡Qué grande! Se la devolvemos. Tengo que jugar más con el 9. En los comentarios me lo decís. Pero siempre se me olvida, porque como voy a mi rollo, tío. Quiero meter mis puntos y quiero ganar los partidos. Al final, se la doy siempre al que esté solo. Y el 9, si está solo como ahora, si va con ventaja, se la doy. Si no, que le den por el culo, pero bien fuerte. Eh, dame aquí, pavo. Eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Aliup? Uf, no te va. Vamos a dársela. Devuelve aquí y bloqueito. Hacemos la de... La Special Move. Vámonos. Hasta adentro. Toma. In your face, disgrafe, crack. Un porcentaje de cubierto la he metido un poco raro. ¿Sabéis? Ha sido un poco rara. ¿Sabes? La bandeja ha sido como que me hubieran cubierto muy bien. Y después se ha puesto que solamente era un por... Eh, 1% de marcado. Así como... Si ha sido un 1%, no me cuadran las cosas, ¿vale? Pero bueno. ¡Uh, chú, 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 el taponacho! ¡Grande la defensa de mis pibos! Como a mí me gusta. Oye, 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 oye. ¿Qué te crees? Stephen Curry, ¿qué te crees tú, no? ¿Track? Máquina la vas a meter por mis cojones. ¡Vale! ¡Nueve! ¡Para allá te va, chaval! ¡Ojo, otro! Se viene. ¡Uh! ¡Qué manera de enchufar, nene! ¡Madre mía! Pues 10-7 en un momentito, chavales. Necesitas un líder, te meto una patada en la boca. O sea, yo entiendo que las cosas que te dice el entrenador sobre el tema de los líderes y todo esto tendrá que ver con el modo historia, ¿no? Porque yo estoy jugando de puta madre. Te quiero decir, ¿soy el que más puntos mete? Soy el que, ¿sabes? Soy el que está llevando el peso del equipo. ¡Joder, la madre que me parió! Y sí que es verdad que no doy el... Pero yo creo que también seré el que más asistencias da, ¿eh? ¡Chist, chist! ¡Quieto, parado! ¿Habéis visto? Casi me la roban, tú. ¿Pero esto qué es? ¿Vale? ¿Vale? Está adentro. ¿Un poquito tal? Sí. Pero como el otro es más bajito, no pasa nada. Bandejita fácil. Cuatro puntos, tres asistencias. Perfecto. Como os digo, buscan un líder. Pero que... ¿Qué quiero decir? Estamos ganando bien los partidos. Mirad. O sea, mirad la racha. Mirad el parcial de 12-3, ¿sabes? ¿Qué más quiere que haga? Es Siracusa. Vale. La universidad de Siracusa. Vale. Pero ¿qué más quiere que haga? ¿Que me convierta en Michael Jordan? Tranquilo, tío. Todavía no estamos en la NBA, ¿sabes? Si hay que meter el tiro ganador, como lo hizo él en la NCA, en la final, pues ya lo haré. Calma. Calmita. ¡No, John! ¡Salta! ¡Grande! Oye, el 26-7 me gusta. Lo quiero para mi equipo. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Para mi equipo sí, pero no te calientes tampoco, ¿sabes? Vale. Balón para allá. Devuelve y bloqueadito. Bloqueadito, bloqueadito. Grande bloqueadito. Vale, vale, vale. Me he parado, ha sido... Me he parado justo en el momento exacto para que el defensor se quedara clavado y no pudiera saltar a tapón. ¿Lo habéis visto? ¡Ojo! ¡La chufla! ¡Ahí te va! ¡Dale, pavo, dale! Vaya robito. Devuelve, devuelve aquí. Vaya robito. Y ahora un bloqueo y en tu cara, nene. Ahí te va, ahí te va. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Vaya dos más uno. Lo celebro en tu cara, crack. Espérate un momento, que échalo para atrás, que quiero una fotillo de esa celebración. Mira, 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 mira. ¡En vuestra cara! ¡Mira qué guapa la foto esta, eh! ¡Qué guapa la foto! Celebrando. Un momento. Celebrándolo entre los dos, eh. ¿Habéis visto? La fotito para el 20. Perfecto. Y ahora, a meter el tiro libre. Ok, mandala. Activamos dominio. Aunque sea demasiado pronto, me da igual yo lo activo cuanto antes. Porque antes, por lo menos, en el 2K22, que aquí no lo sé, te daban más moneduelas por activar dominio. Así que yo, ¿más moneduelas o te subía más el tema de las insignias? ¡Oye, oye, oye! ¿Faltita de qué? ¿Faltita de qué? ¡No, hombre, no! ¡Ojo! ¿Vale? Me mandan al banquillo. Salgo cuando quedan dos minutos. Y vamos ganando. ¡Ande, ande! Me cago en la puta. He saltado como una, como una, como un koala, tú. Los koalas saltan como un canguro. He saltado, ¿veis visto? Es que me... Quería decir un animal exótico. Y me ha parecido como que los koalas saltan, pero yo creo que no, eh. Yo creo que son bastante vagos, eh. Así que no, no cuela. ¡Uf! Ahí te rompía, eh. Ahí te rompía. Pero bueno, tampoco vamos a forzar. Ahí te va. Buen bloqueo. Buen bloqueo. Ahí te va. ¡No, no, no! ¡No! ¡Era un pase! ¡Era un pase, papi! ¡Era un pase! ¿Qué lo pasa? ¿Qué lo pasa? Madre mía, está solo. La falla, pues yo que sé por qué. ¡Oyo! ¡Thompson! ¡La metralleta, Thompson! ¿Estoy solo debajo del aros? Sí, ahora me la pasas, cabrón. ¿Sabes? Cuando ya estoy más, más cubierto que ni sé. Vamos. Un poquito. Ahí está. ¿Está dentro? Perfecta. Perfecta. ¡Perfecta! 1%... No puedes poner un 1% de cubierto y que casi falle la bandeja, tío. Está feo eso, eh. Está feo. ¡Uy, uy, 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 uy! No le des a ya robar todavía la diamos. Al final yo creo que no voy ni a cambiar los botones del mando, tío. Porque me estoy acostumbrando. Nunca me acuerdo de cambiarlos. Y yo que sé. ¡Qué grande! Me la han devuelto por la del partido anterior, ¿os acordáis? Aquel partido que fallé... O sea, que de repente quedaba poquísimo de tiempo y yo me fui. Pues esta, pues esa. ¡Ah! ¡Qué forzado, eh! Cuanto se la he dado, he dicho... No me gusta. No me gusta lo que me estás planteando aquí, ¿eh? Bueno, eso lo podía haber pensado él perfectamente. ¡Ojo! La defense. Ahí se va. ¡To the power! ¡Dale, nene! Y la faltita. Y el 2 más 1. ¡Porque ha sido green, green. ¡Green, green! 17-40, chaval. ¿Pero qué me estás pidiendo? Y encima te saco... Te saco la bandeja perfecta. El 2 más 1, perfecto. Los dos greens. ¿Pero qué más quieres, mister? 14 puntos. Creo que voy... Y el... ¡Hala, hala, hala! Tenía que haber estado un pelín más cerca para robar ese balón. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Oye, no empecemos. No empecemos. Con los bloqueos indirectos y la madre que me parió. No empecemos. A ver. No va, ¿eh? No va, ¿eh? ¡Brrrpa! Ahí está. A correr. A correr. Dame aquí, claro. ¡Vamos! Y otra bandejita. Si es que no pueden conmigo. ¡Qué bueno el palomero! ¡Qué bueno soy haciendo el palomero! Es una cosa de locos. Vale, 43, 17... Es que no hay partido ya, tío. No hay partido. O sea, yo no sé qué mierda pretenden que hagamos. Estamos barriendo a todos los rivales. A todos. Es mío, ¿eh? Ahí te va. La chufla. Bueno, no ha habido chufla. Ha tocado a bala. Ha ido bastante bien las cosas como son. Pero no veas, loco. No veas. Estadísticas al descanso. 16, 4 y un robito. Finalización. La siguiente mejora la tenemos. Lo sabe el Papuski. El Papuski. Vale. Pues al descanso. A ver si me meten en el banquillo ahora un ratillo. Pues no. Es que vamos ganando de mucho, tío. Déjame descansar. No, es que tienes que meter tus... Déjame en paz, tío. Ojo el robito. Ahí te va el robito. Mira qué defensa. Ardua defensa. No se mueven, ¿eh? No pueden conmigo. You can't stop me, motherfucker. ¿Qué anda el Corver este? Hay que te la robar. Es que esa... ¡Uh! Papi. El hostiazo. ¿Y el Taitum este? Tienen a Taitum. No me han dicho nada. Sí, hombre. Mis huevos. Es mía. Pero bueno, lo importante es que no me das la ganasta. Oye, Zomson, ¿qué pasa tú? ¿Qué te crees? ¿Michael Jordan en USA? Pues casi. Buenísimo el pavo, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Es muy bueno, tío. Pero... Te quiero decir, ganamos de 30, chaval. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Y luego me piden que haga cosas. Pero ¿qué? Si yo más no puedo hacer. Si no, no son rival para mí. ¿Qué pasa? Wolf. ¿Wolf? Es el Wolf. ¡James! El malo. El blanco. ¡Ay, ay, ay! La defensa especial, la defensa. La defensa. Si soy yo, eres la voz más débil, soy yo, tío. Soy yo la que vive aquí. Soy yo, te lo digo a ti. A ver, por aquí, ¿eh? ¿No va? Ahí está. ¡Déjame pasar! ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Dios! ¡Cago en la madre que me trajo! Buen contraataque, ¿eh? Por otro lado. Cambiando un poquito de tema, buen contraataque por parte de ellos, ¿eh? Tocando todos los palos, pim, pam, pim, pam. Y rápido, finalizando debajo de canasta. Muy buen contraataque por parte de ellos. Hay que dejarles jugar también un poquito. Pase y bloqueo. ¿El qué? No sé ni lo que estoy pidiendo. Ni lo que he pedido, sé. Ahí te va. Esta sí. Esta sí. Me gusta. Eso sí, dos pérdidas. Se va a enfadar. La Alex, la periodista, la periodista, se va a enfadar, ¿eh? Esa broma creo que ya está usada bastante, pero aún así me acabo de acordar y la tenía que soltar. ¡Ojo! ¡El rebound! ¿Cómo pone el bloqueo? ¿Cómo pone? Se la damos a aquel que va todo solo. ¡Devuelve, papi! ¡Devuelve! ¡Devuelve, te digo! ¡Mira lo que vaya liada! ¡Vaya liada que la he hecho en un momento! Y me dan la asistencia. Me encanta. Me encanta lo que me dices, Doska. Me encanta. Y ahora te hago un robito aquí, pa. Dios, no va a colar, ¿eh? No va a colar nunca el robito este. Dios, trae para acá. Trae para acá, me cago en Rita. ¿Hola? ¿Buen estantes? Hostia, postia. El rebote es mío, ¿eh? El rebote es mío. El rebote es mío. La veía. Sabía que se iba para la izquierda. Vale, vale, vale. Zomsy. Zomsy. Mira, 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 papi. En tu cara, nene. Mama. Junior. Jugada espectacular. El pase, este es comúnmente conocido en el mundo del fútbol como pared. Tú se la das a un compañero y él inmediatamente después te la devuelve. Me cago en la madre que me trajo. No me va a salir ese robo nunca, ¿eh? Pues en el baloncesto también existe. Es raro. Por aquí las piezas se mueven más fácil. Sobre todo cuando están defendiendo al hombre. Pero se puede dar, se puede dar. Dame aquí, dame aquí. Te la meto. La chufla. Ha tocado oro. Por lo menos, tío, yo qué sé. Yo creo que también el resto de equipos, la gente del draft y así. Yo supongo también que estarán buscando gente completa. Y yo como no estoy tirando triples y cuando los tiro los fallo, supongo que eso también influirá en lo que piensan de mí. No lo sé. Faltita. Paramos el partido, no pasa nada. Buena falta, chavales. Buena falta. Un poquito de mandarme al banquillo un rato, que estoy cansado. Salimos a falta de mucho tiempo. Ganamos de 30. No hacía falta que estar tanto tiempo... No hace falta. Mister. No llevo 20 puntos. No pasa nada. Ahí te va, ahí te va. El pase de mierda. La perdiste, güey. Ojo al salto, ¿eh? Salto entre dos. Espectacular. El mío es el pivot, el suyo es el base. Aquí no hay salto entre dos. Es balón para nosotros. Perfecto. Como en FIBA. Te la meto. Crack. Ay, que chufla. Ay, que chufla algo pronto. Bastante pronto, diría yo. Pero es que he visto cómo venía a defenderme, ¿sabes? Me he puesto un poco nervioso. He dicho, tengo que soltar el balón ya. ¿Me lo parece a mí? O los pivots de aquí en general de la universidad son como súper, súper grandes, tío. Me da la sensación de que son gigantes. Mira el 27 este. Esto grande, chaval. En tu cara. Bandejita. Adecuado. Me acaban de dar un logro. Logro desbloqueado. Adecuado. Y aparece un pavo con un verde y no sé qué. Supongo que será por hacer distintas bandejas o cierta cantidad de bandejas en Griglin, supongo, ¿no? No lo sé. Me lo estoy inventando, la verdad. No va, no va. Que igual, lo estaba pensando y he dicho, no sé por qué, pero estoy consiguiendo como demasiados tiros en green, en verde. Yo creo que esto cuando llegue a la NBA va a ser más difícil, ¿eh? Algo me dice, algo me dice que va a ser más difícil. Pero bueno, veremos. A ver, cuéntame cosas. Un bloqueo por aquí, por ejemplo. Y hago, te robo. ¡Po! Ay, qué hostión le ha hecho. Estaba llegando todavía. Yo he cambiado. Cambiado de ritmo muy rápido. No le ha gustado al juego. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿sabes? Ganamos de 30, te quiero decir. Estas cosas nos las podemos permitir. El rebote es mío, ¿eh? Dios, no llego. ¿Tú tampoco? Sí, tú sí. Pero te saliste, güey, te saliste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contra las naranjas de Siracusa. Nos hacemos un zumo. Exprimo yo las naranjas de Siracusa, crack. Somos el exprimidor de Siracusa. ¿Qué pasa? Vale. Una manito, ¿eh? Una manito. ¿Qué? ¿Qué me marcas? ¿Que te das por la izquierda? ¿Me marcas que te das por la izquierda? Que te robo el balón. Pringado. Pringado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! No puede ser. Si estaba el pivot delante, ¿cómo puedo hacer esa bandeja, tío? Súbela tú, súbela tú. ¡Que me hagan la risa! ¡Hombre, Rudy! ¡Crack! Que hace tiempo que no te veía ya. Vale, pues bloqueito, ¿eh? Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Ahí está. No está porque no ha valido ni para tomar por culo. Ni para tomar por culo el bloqueo, máquina. Vamos a ver Fernández a ver si puede. Ahí está. Fernández sí sabe hacer bloqueos, pero esta vez me han puesto una defensa un poco bastante intensa. Entonces, no he podido dar más allá, pero bueno, bien. ¡Buen robito! Espectacular. Dale aquí, dale aquí. Me voy todo solo. ¡Me voy! Forzando. Forzando, pero 22 puntitos. Con el nabo, ¿no? Que se viene siendo en un lenguaje coloquial habitual. ¡Ojo! Y el robito, ¿eh? Te creías que me iba a ir, pero en realidad te la clavo de tres. ¡Pra! Ese iba adentro, tío. Pero la he tirado tan mal. Sigo tirando tan rápido que no voy a meter un puto triple en mi vida. Ah, sí, ¿eh? Pero cero de tres, tú. Me van a decir algo. Ya verás, la Ackles me va a decir. Hemos visto que has tirado tres triples. Has fallado los tres. Eres un puto inútil. Y tú, bueno, pues un poquito, ¿no? Pero hemos ganado de 40. Sin prisa, pero sin pausa. ¡Ay, qué cabrón! Ellos se los meten todos, tú. Que ganamos de 30, te digo. Me cago en mi prima. Tú, número 15, ponme un bloqueillo. No, pómelo tú, Rudy, que eres el único que sabe poner bloqueos, tú. No sé qué ha pasado ahí, pero me he plantado solo debajo del aro de repente. Y no me lo esperaba. Ha sido un poco raro. Entonces me he puesto nervioso. Claramente me he puesto nervioso. Y no sé. Cambia, cambia, cambia. Cambia, cambia. Perfecto. Cambio, cambio. Bloqueo aquí. Bueno, te voy a decir bien pasado. No del todo. Esta gente no falla un puto tiro, también te digo, ¿eh? Me están poniendo nervioso. Oye, oye, 15, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tú, tú. ¿Has puesto un bloqueo, tú? ¿Has puesto un bloqueo? Vuelve aquí. Me pitan, me da igual. Que me llamen mal compañero. Me da lo mismo. Pero ponéis un bloqueo bien. Que no ponéis un bloqueo bien. El único que lo pone bien es el Rudy, tío. ¿Qué pasa? En tu cara. Para de tiritos libres que estaba el partido muy, muy arriba. Estaba el partido. Bastante bien tirado. Bastante bien tirado. Me gusta. ¿Habéis visto cómo ha sonreído? Qué gracioso. 20 segundos para el final del partido. No ganamos de 30, pero bueno. Ahí me vale. He bajado un poquito las stats. Igual Alex se enfada conmigo. Pero yo no sé. Es mío. No va. 7 segundos. ¿Hacemos un rush o qué? No sé si me va a dar tiempo, pero yo voy a intentarlo. ¡Déjame pasar! ¡La chufla! ¡Ay! Me quedé sin tiempo, wey. Pero bueno, he tirado. He cogido el rebote. Creo que el rebote sí que ha estado dentro de tiempos. Así que... Perfecto. No hay mejora... No hay siguiente mejora de atributo, pero sí de insignia. Una más de finalización. Perfecto. De tiro nada, porque... Para lo que tiene que decir del tiro, mejor no decirlo. Y... Perfecto. Otra mejora de insignia de defensa. Barra rebotes. Porque no sé por qué las ponen juntas. Y vamos a ver. Milwaukee me quiere. Los Spurs también. Oklahoma también. Portland también. Y somos fijos en primera ronda. Lo que quiere decir, muy probablemente, es que estaremos seguro a mitad de tabla. A mitad de tabla en la primera ronda. Es que es un total de un equipo de ganas. Nosotros no hay fáciles de ganas en esta conferencia. Sabemos eso. Pero nosotros estamos en el lugar donde queremos estar. Y nosotros estamos en nuestro tipo de básquetbol. Que es lo que es, Redd? Es... 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 Es decirle que le digo. Pero... Es decirle que te digo, coach. Redd, todos los equipos se juntan. Redd, todos los detalles, Redd, todos los detalles, Redd, todos los detalles. Y literalmente lo que le digo en la práctica. ¿Tienes? ¿Tienes? Toma No En este partido sí y en el anterior no ¿Qué cojones me estás contando, señor? No, no, yo creo que no, yo creo que ha perdido ¿Quedamos mañana? Por supuesto Crack Cero problems Yo no tengo problems Ojo, pues no estamos En mitad de tabla, como os decía Como veis, ahí tenemos las mejores promesas Volvemos a ver la tabla del draft Y de la proyección del draft El tonto del Hendrix sigue primero Y nosotros hemos avanzado Del número 28 Hemos avanzado al 20 No sé cuántos bases hay por delante nuestro Hay 1, 2 ¡Epa! 3 4 5 Y el Hendrix Que es el sexto Vale Pues no sé Vamos a ver qué tal Está cargando Así que probablemente Efectivamente haya cinemática Pero Mi gente Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Preguntita Hoy no ha habido preguntita Ahora os lo hago ¿Qué parcial? Esta creo que ya la he hecho en algún otro vídeo Pero ¿Qué parcial llevábamos A mí En la Al descanso Al final de la primera parte ¿Cómo íbamos? ¿Cuánto a cuánto? ¿Vale? Esa es la pregunta de este vídeo Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Ya sabéis A qué esperar acá Dando sabor Forever ¡Adiós!